Si te gustaba más Pep del Barcelona o Pep del City. Es que son diferentes, ¿eh? A mí Pep del City. Sí, son muy, muy diferentes. Es muy buen comentario. Pero el del City, porque creo que le cambió un chip. O sea, el enfoque fue diferente. Es más picantón, además. Porque aparte, el Barcelona yo creo que ya era talento nato. Y aquí, aunque tenían características, la mentalidad. Acá ha montado toda una cultura. Yo creo que yo me quedo con el Pep del City. 100% Fútbol edición de martes. Como están todos. Espero que estén disfrutando de un excelente martes. Se está acabando la temporada igual. Y eso a mí me pone muy triste. No sé si a ti te ponga triste. Tristísimo. Pero, pero, hay cosas positivas. Porque hay equipos importantes y podemos hablar de eso. Sí, hay equipos importantes que están terminando la temporada. Que quieren campeonar. Hay equipos que se están haciendo históricos. Que vamos a hablar justamente de eso. Y también inicia el mercado de fichajes. Pero ese es otro tema completamente. Hablando de equipos históricos. Hablando de que hoy no vino testas. Porque no quería hablar del Barcelona de Guardiola. Ni del Manchester City de Guardiola. Comparemos justamente a estos dos equipos. Le tenemos preparados un once ideal. Un frente a frente. En el que si tú te quedas con el Barcelona de Pep. O el City de Pep. Tremendo. Ahora sí producción se lució. Se lució. Está complicado. Oye, está interesante. Oye, este ni siquiera es el challenge. Ya sí se las dejo. Vamos a comparar entonces un once hombre por hombre. Tú, Ivonne. ¿Con quién te quedarías? ¿Víctor Valdés o Ederson Moraes? Es que, víctor tiene sus cualidades. Pero ahorita yo creo que es momento de hablar de Ederson. Un poco se ha hablado de él. Yo creo que incluso muchas veces la afición lo ha linchado. Lo ha señalado. Y no se me hace justo. Yo creo que errores tenemos todos. No hay que traerle al portero. Pero pasa en el fútbol. Así que yo creo que lo ha hecho muy bien. Tiene futuro. Me quedo con Ederson. Yo también me quedo con Ederson. Y bueno, totalmente me quedo con Ederson. Víctor Valdés me parecía muy bueno. Pero creo que el equipo que estaba delante de él era mejor que Víctor Valdés. Y Ederson Moraes creo que ese gap no es tan grande. Y creo que está infravalorado Ederson Moraes. Sé que por nostalgia a lo mejor ya nos van a punar por haber elegido a Ederson sobre Víctor Valdés. Acá. Yo no tengo duda. Aunque a ver si no nos punan. Porque digo, el presidente de uno de ellos. Sí, ya sé. Hablamos del pasado mejor de ese personaje. Fútbol. Vamos a hablar de fútbol. Fútbol. Y en ese sentido, Dani Alves. Claro. Ok. Fútbol, Dani Alves. Fútbol, Dani Alves. No estamos de acuerdo con ninguna de sus decisiones fuera o dentro de... No, 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 no. Extra cancha queda fuera. Sí. Sí. Pero en fútbol, muy bueno. Aunque Kyle Walker es de mis padres favoritos. Me duele. Pero es que Dani Alves es Dani Alves. Así de sencillo. Pero lo pasamos. Hacemos a otro, ¿no? Para que ya no nos punen. Vamos. El siguiente, el siguiente, por favor. Sí, sí, a ver. Uy, Puyol. Uy, uy. Es que esta está difícil, ¿eh? Para mí está difícil. Sí. Díse tú primero. A ver. Puyol. A ver, creo que tenemos que elegir a Puyol. Creo que es Puyol. Pero Stones, a lo mejor voy a decir una locura. A ver. No está tan lejos de Carlos Puyol. Como muchos quisieran decirle que no es una discusión. Yo creo que sí es una discusión, ¿eh? Pero Puyol, legado, historia, tradición, logros. Ahí sí, Puyol. Se convirtió en ícono, ¿eh? Figura del fútbol y de este equipo. Literal, Nico. Entonces, yo también me quedo con Puyol porque... Sí, tiene que ser Puyol. Tiene bastante peso. Pero nuevamente, no me infravaloran a Stones. Entonces, por lo pronto, llegamos a Ederson, a Dani Alves, a Carles Puyol. Vayamos con el siguiente. Ahorita testas le estaría dando un infarto, ¿no? Uy, también nos van a funar aquí, ¿o qué? Pero yo no. Yo me voy a quedar con Díaz, ¿eh? ¿A tú te quedas con Rubén Díaz? ¿Pensé que ibas a ser Piqué? No. Oye, hablando también de decisiones extracancha, ¿no? Por eso digo, aquí nos quieren funar. Claramente, me voy a quedar con... No con Piqué, así que... Claramente. Claramente. Yo aquí sí me tengo que quedar con Piqué. Creo que es el primero en el que no vamos a estar de acuerdo, no coincidimos. Yo, Gerard Piqué, dentro de la cancha, es uno de los centrales élite, más infravalorados. Todos decían, es que Puyol lo hacía mejor, es que Tal lo hacía mejor. Y yo creo que Piqué, dentro del terreno del juego, ya repito, cuando abría la boca o abre hasta la fecha, a mí no me cae especialmente bien, pero al Piqué futbolista, yo no le puedo recriminar nada. Y a Díaz, creo que va camino a... Está muy joven. Tiene futuro, tiene mucho futuro. Tiene 25 años, si no me equivoco. Sí, 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 es un poco hasta injusta la comparación ahora mismo por el presente de uno y lo que fue el presente de Piqué, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos al siguiente. El lateral por izquierda va a estar interesante. Nos ponen a Vidal contra Manuela Kanji. Esta es una pregunta trampa, Ivonne, porque Manuela Kanji no es un lateral por izquierda, es un central convertido o reconvertido a lateral por izquierda. Y tú, inclusive, es el sustituto de Nathan Ake, que Ake tampoco es un lateral por izquierda. Ahora mismo no tiene lateral por izquierda el Manchester City, así que, digo, ya te di argumentos, no sé si vayas a elegir a Kanji de alguna u otra forma, pero esta sí no es ni discusión a Vidal. Es que producción nos está poniendo un 4 como la vez pasada, ¿no? Que te pone como podría ser esta posición o no podría ser, así que te voy a seguir. Sí, a Vidal, aquí no, ni, vamos al siguiente, está medio injusto, aunque Akanji es sorprendido. Uy, me voy, yo me voy del programa, me voy del programa, no sé a quién elegir. Yo a Hernández, me quedo, es muy difícil, pero me quedo con Rodrigo Hernández. Ahora, en este momento. Es que ya tenemos muchos de pasado y siento que es como una balanza así, de que apenas está en el futuro. En general ya está injusta la discusión, porque de uno ya estamos, ya fue y el otro está haciendo. Ok. ¿Sabes? Total. Pero quédate con el futuro, carita. Apóyame en esto, apóyame. Ok, me voy a subir al barco solo para no dejarte sola, pero Busquets es Busquets, ¿eh? Busquets es Busquets. Veamos el futuro. ¿Y el que sigue es? A ver, el que sigue, el que sigue. Oye, sí, también para que no sea... Ay, no, esto está muy difícil, ¿eh? Está muy difícil. Pero, pero me quedo con Kevin Debron. Qué monstruo es, ¿eh? Yo también me voy a cantar por KDV, porque estoy pensando que voy a hacer en el siguiente, y ahí ya sé qué voy a hacer, me quedo con KDV porque es quizás uno de los mejores mediocampistas en la historia. Y obviamente si lo pones en la discusión con Xavi Hernández, el barcelonismo, no, no, cómo creas, estás loco, tal. Pónganle respeto a KDV, seguramente todos ustedes barcelonistas que no están mentando la madre ahora mismo quisieran tener a KDV en su equipo ahora mismo. Así que, KDV. Y el siguiente nombre, yo ya sé cuál voy a responder, independientemente... ¿Ya lo tienes en mente? ¿El emparejamiento? Sí, ya sé. Yo voy a elegir a Andrés Iniesta. Porque si no voy a elegir a Xavi, tengo que elegir a Andrés Iniesta. Y si a mí me dan elegir que a lo mejor el versus a quién te gustaba más, Xavi o Iniesta, a mí me gustaba más Iniesta. O sea, ese te parecía más lógico. Sí, y además si me dices, Iniesta, KDV en el centro del campo, uff, uff, mamita, mamita. Como me apoyaste en el anterior y por todo lo que hizo Iniesta, sí me voy a quedar. Que el caigundo también lo quisiera tener el Barcelona en la actualidad, y quizás lo va a tener en la siguiente temporada. Llevamos al ataque, vamos al ataque, vamos a terminar este once. Es muy difícil. No, 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 no. Me quieren poner en aprietos. Es muy sencillo, pero aquí yo en el programa he dicho que Bernardo Silva para mí es el jugador que más me recuerda a Lionel Messi. Pero me recuerda a Lionel Messi. Lionel Messi, ¿no? Es que estamos hablando de presente, pasado, futuro. ¿De qué estamos hablando? Lionel Messi es presente, pasado y futuro. Pero el Messi de ahorita ya no es el Messi del pasado. O sea, yo ya no lo compraría por la misma cantidad. Messi de ahorita no es el, no es, no es un emparejamiento contra Bernardo Silva, el actual Bernardo Silva. Pero estamos comparando al del Barcelona. Y yo creo que el del Barcelona es pick el fútbol, ¿no? Messi. No hay, él sentó una vara, ¿no? Así que Bernardo Silva aspira a hacer algo a eso. Tiene más, claro. Bueno. Bueno, Messi. Messi. Está sencillita. Esta está complicada. Qué bueno que no vino Robbe, ¿eh? Porque hubiera dicho, ¿qué? Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo crees? ¿Cómo, qué? ¿Quién es Haaland? Porque creo que tú íbamos a elegir a Haaland, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, Haaland. Ya no se hubiera linchado. A ver, en todo ese todo nuevamente, pero este Haaland, este Haaland solo en esta temporada es monstruoso, es digno de uno de los mejores delanteros de la historia. Ya veremos si lo puede replicar en futuras temporadas. Y además, si sigue así, oye, puede dejar a varios atrás, ¿eh? A varios. La idea que los va a destruir, la mera matemática. Así que Haaland, ¿ok? Oye, se está viendo bien el once, ¿eh? Me está gustando. No está haciendo solo Barcelona, porque repito que podría estar algo injusto, porque aquí quizás sí es algo injusto también la comparación. El Thierry Henry que llegó a este Barcelona, ya tenía un trabajo hecho fantástico. Muy similar, que fue clave con el Arsenal, una leyenda, y Jack Grealish con el Aston Villa, ¿no? Guardando proporciones y distancias. No ganó nunca nada con el Aston Villa. Pero sí aquí Titia Henry, porque además es de mis favoritos. Entonces, como tenemos que armar un once, ok, vámonos con él. O sea, tú elegirías a Jack Grealish, si pudieras. Es muy guapo Jack Grealish, además, ¿eh? Plus de que es guapísimo. Rostro. En jugadores todo de rostro. Subí en mi historia de Instagram cómo lo fueron a arreglar antes del título y digo, maldito y sensual Jack Grealish. Dios mío, algo debe tener... Ah, bueno, le gusta mucho la fiesta a Jack Grealish. Bueno, el once quedó bastante bien, me gusta. Ah, ya acabamos. Sí, ya, ya son... No sé si falta el entrenador. El entrenador no, no hay. Si te gustaba más Pep del Barcelona o Pep del City. Es que son diferentes, ¿eh? A mí Pep del City. Sí, son muy, muy diferentes, es muy buen comentario. Pero el del City, porque creo que le cambió un chip, o sea, el época fue diferente. Es más picantón, además, el del City. Porque aparte, el Barcelona yo creo que ya era talento nato y aquí, aunque tenían características, la mentalidad... Una cultura, yo creo que yo me quedo con el Pep del City. Sí, ok. Pep del City. Entonces, ahí está, Pep del City dirigiría este once de Pep. Pepception ha sido este challenge. Y seguramente seguiremos hablando mucho más de Pep Guardiola en futuros no muy lejanos, porque también se discute si ya es el mejor entrenado en la historia. Seguramente va a ganar un trébol, otro trébol, así que lo vamos a estar discutiendo. Pero tenemos mucho más programa por acá, Ivonne, tenemos que hablar de la Liga MX Femenil, porque, madre mía, tenemos que hablar de la Liga MX Femenil, Challenge y mucho más aquí en 100% Fútbol. Regresamos. 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 Regresamos.